¡Nicoláus! ¡Para! ¡Nicoláus! ¡No! ¡Nicoláus! ¡Nicoláus, mírame! ¡Mírame, Nicoláus! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Bonder! ¡No! ¡Bonder! ¡Mi criatura! ¡Alexios! ¡Alexios! ¡Llévame a Megaride! ¡Vamos! ¡No lo entiendo! De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta es mi padre. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nada como la brisa del mar ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Mientras el ciclo que me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento Conozco su barco y sé a dónde se dirigen ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo, es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción ¡Muy bien! ¡Venga, en marcha! ¡A ver cómo lo guardamos! ¡Ay! ¡Parece que hay algo valioso! ¡Ponla lenta! ¡Más lento, ya! ¡Ares griseo philis! ¡Ares ramboyite! ¡Ares hipermeneta! ¡Ares grisármate! ¡Ratieneral! ¡Ares griseo philis! ¡Ares ramboyite! ¡Venocidad de vestida! ¡Ares gripe! ¡Ares grisármate! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Guardar, veras! ¡Guardar, vemos! ¡Foga arrancada! ¡Allí está! ¡Listos para disparar! ¡Flexa! ¡Flexa! ¡Ha sido por el tiempo! ¡No hay depresión! ¡No hay depresión! ¡Vamos! Listo. Listo. Necesitamos el bloqueo. ¡Bar gad! ¡Ahora yo! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más rápido! ¡Suscríbete al canal!